Mazda ya nos había dicho que quería subir de segmento y quería hacer una marca premium y este es el primer producto que está dispuesto a demostrarlo. Es la Mazda CX-90 y te la voy a presentar. Justo estoy en una zona de Malibú, en California, y vinimos a conocer esta que es la nueva Mazda CX-90. Como te puedes dar cuenta, tiene un frente diferente a lo que conocemos con una parrilla que ahora es de forma vertical, la caída de las líneas es de forma vertical, un nuevo frente con iluminación LED que incluso corre desde los falos principales hasta la parte de la parrilla, se mete por ahí. Es una línea mucho más agresiva. Este color blanco es muy bonito, tiene sombras y luces bastante bonitas y sí te da toda esta perspectiva de ser una camioneta mucho más premium que antes. Los rines son en acabado diamante, en doble tono, como lo puedes ver, y hay muchísima atención a los detalles, como esta parte cromada que te habla, esta es la versión Plug-in Hybrid e incluso, por ejemplo, en el cromo de aquí de abajo está el nombre de Mazda, porque hay mucho cuidado a los detalles. La parte lateral, si te fijas, está mucho más delgado de lo que estamos acostumbrados a ver en Mazda, como que le hicieron dar cuenta, como que se metió a la vida Fit, entonces se ve una camioneta mucho más delgada en términos de los paneles laterales, cómo cae también esta línea cromada hasta aquí atrás y esto de alguna forma nos recuerda, este pilar más ancho me recuerda al Mazda 3 Hatchback, que si recuerdas, el Mazda 3 Hatchback tiene la pilar de la parte C mucho más ancha, me recuerda un poquito a eso, evidentemente iluminación LED en la parte trasera y también de este lado está el badge que te habla que es la versión E-Sky Active Plug-in Hybrid y del lado derecho está el puerto de carga para que tú puedas cargar esta camioneta que tiene 322 caballos de potencia y 340 libras-pie de torque. La cajuela es de apertura eléctrica y tienes espacio suficiente aquí para maletas pequeñas, evidentemente al ser un tres filas, pero fíjate que incluso aquí tienes algunos controles para diferentes temas de carga de energía, por acá también, salidas y bueno, está la tercera fila y ahorita te voy a presentar el interior. Los que vayan en la parte superior igual van a encontrar buenos acabados en las puertas, además de asientos de posición eléctricos y un interior diferente, diferente en términos de acabados, aunque en diseño es muy similar a lo que ya conocemos en otros modelos de Mazda, incluso por ejemplo esta caída ya la hemos visto en otros modelos de Mazda, es muy bonita la pantalla, es enorme, no es el mismo sistema de infraentretenimiento, pero es una pantalla de mucho mayor calidad, enorme, con los controles de climatizador, estas partes que son como switches para subir y bajar, portavasos con tu plaquita o protector de tráctil, el modo de manejo que los controlas a través de esta palanquita también en la parte superior, nuestra palanca de velocidades y el sistema de control del infoentretenimiento, que también ya estamos familiarizados, además de que el cuadro de instrumentos ya es totalmente digital en esta nueva Mazda CX-90, que es algo que muchos hemos pedido, que ya tengamos un cuadro 100% digital, volante multifunciones, que ya lo conocemos y toda la sensación de calidad se incrementa, es una camioneta que no deja de ser un Mazda para bien, en el sentido de que si tú ya estás familiarizado con los Mazda actuales de última generación, vas a ver muchas similitudes en general, pero lo eleva, eleva el nivel de calidad, eleva el nivel de diseño, eleva el nivel de equipamiento y bueno, al final es algo que muchos clientes han estado pidiendo, además de que la experiencia de manejo va a ser mucho mejor con el motor 6 cilindros, 3.3 litros de 340 caballos y 370 libras-pie de torque, o el motor plug-in hybrid, que está en esta versión de 322 caballos y también 369 libras-pie de torque, con transmisión automática de 8 velocidades en ambos motores, no sé todavía cuál de los dos va a llegar, bueno, seguramente el 6 cilindros en línea turbo va a llegar a México, no estoy seguro si esta versión plug-in hybrid lo va a hacer, pero pues no estaría nada mal que lo hiciera. Los pasajeros de la tercera y segunda fila van a tener muchos elementos de lujo, ya viste por ejemplo aquí tenemos esta cortinilla, los acabados son muy buenos, todos los plásticos son de buena calidad, los asientos en esta versión hay diferentes tonos, esta versión es color negro con este contraste en color, no es dorado, pero por ahí va, no se ve mal, yo no soy fan del dorado y no me parece que se vea mal, tienes incluso puerto tipo C, aquí está iluminado en la parte trasera, espacio que va a ser más para dos adultos que tres, portavasos y los pasajeros en esta versión que vayan en el asiento de la segunda fila, si te fijas son asientos tipo capitán y tienes también puertos tipo C, además de el climatizador e incluso calefacción para estos asientos traseros y el quemacocos, que evidentemente llega hasta esta parte trasera. Si te fijas es una camioneta que ha evolucionado y que incrementa todo, tanto experiencia de manejo como el tema de acabados y de diseño dentro de Mazda, y si apunta al segmento premium y si creo que va a ser un digno rival, no solo de las premium europeas, sino también de marcas premium japonesas y gringas o estadounidenses que tenemos en México.